Hola, buenas, soy Cristian de Caravaning K2. Comentaros que Adria ha remodelado toda su gama Twin, así que tenéis que venir a verla al salón del Caravaning en Barcelona. La nueva gama Twin Plus ha venido este año sin muebles encima de la cabina. Lo que han puesto ahora son muebles laterales, lo que nos proporciona una mayor amplitud. Por otro lado, la Twin Supreme igualmente ha venido sin muebles encima de la cabina, los laterales simplemente, pero han añadido un techo panorámico que es espectacular. No os podéis perder nuestra superventa, la Twin Asset Family, pensada para familias con dos camas dobles traseras, con baño extra grande, nevera de 145 litros y los increíbles acabados de la marca Adria. Te espero en la Feria de Barcelona. Encuentra tu camper con nosotros.